Cuando se trata de cortar árboles o ramas, preparar leña o cualquier otra labor arbórea de categoría, prescindir de la motosierra es casi un seguro de vida para acabar con dolor de brazos. Afortunadamente, la potencia mejorada y los precios ajustados de la mayor parte de motosierras que estamos viendo en el mercado nos facilitan poder equiparnos por menos de lo que piensas, con herramientas profesionales, potentes y de alto nivel. Lo que distingue a un comprador inteligente de uno derrochador es tener la información adecuada al momento de escoger un artículo. Para nosotros es importante mostrar siempre las opciones más competentes. A continuación te presentamos algunas de las mejores motosierras del momento. Y recuerda que cualquier enlace al producto que más llame tu atención lo podrás encontrar en la descripción de este video. Steel MS 180 La Steel MS 180 cuenta con cualidades propias de una máquina de gran calidad. Su potencia va de 1.5 a 2.0 kW de fuerza, apropiada tanto para cortar leña como para hacer poda en el jardín. Pesa 4.3 kg, por lo cual no habrá problema con cargarla mientras realizas las tareas. Con una espada de 35 cm de longitud, esta motosierra funciona para talar árboles de hasta 30 cm de diámetro. Este modelo de motosierra Steel consume 20% menos de combustible y sus emisiones de gases son 70% menores a las de otros equipos convencionales. Con respecto al ruido, algunos usuarios recomiendan utilizar protección para los oídos debido a que puede ser un poco más ruidosa de lo normal. Una desventaja de este equipo es su precio, puesto que es más cara que muchas otras motosierras que se pueden conseguir actualmente. Todos los enlaces a los productos mencionados estarán en la descripción. Dolmar PS32C Tanto si quieres acabar con la brosa y las ramas de tus árboles, como si precisas de limpiezas más serias, cortando árboles o preparando leña para el invierno, las motosierras son la ayuda perfecta para que no tengas que esforzarte en exceso con una sierra manual. Un producto con una buena potencia y un funcionamiento adecuado ayuda mucho en esta tarea, tal como lo hace el modelo Dolmar 7011-65040 PS32C. Esta sierra funciona con un sistema de gasolina y aceite con un sistema de gestión electrónica, que te ayuda a arrancar el producto de forma más sencilla, prolongando su vida útil al proteger el equipo. Para poder cortar con comodidad, incorpora un sistema de hoja de 40 centímetros con doble lado de corte y con una cadena metálica debidamente afilada con la que podrás cortar ramas y troncos de hasta 25 centímetros de diámetro aproximadamente. Bosch AKE35 De la mano de la marca Bosch llega al mercado una motosierra que promete ser una de las mejores de su tipo, manteniendo un costo accesible. Ligera, ergonómica y gracias a su espada de 35 centímetros, es ideal para uso doméstico. Con un motor de 1.800 kilovatios, es lo suficientemente potente para realizar pequeñas talas, así como podas en cuestión de segundos. Sus garras de acero logran un agarre firme, lo que evitará accidentes mientras trabajas. Cuenta con el sistema SDS de Bosch, pensado para que el usuario pueda tensar y cambiar la cadena sin emplear alguna herramienta, facilitando así su utilización. Además posee un depósito integrado de aceite de 200 mililitros que cumple la función de lubricación automática de la cadena. Otro de sus grandes beneficios es el sistema Quick Stop, un bloqueo automático de la cadena de acción relámpago que detiene el funcionamiento en menos de 0.1 segundos en caso de contacto. Recuerda que si alguna de las motosierras que has visto hasta ahora llama tu atención podrás encontrar un enlace directo a su oferta en la descripción de este vídeo. Makita EA3200S35A Para poder mantener los árboles de tu jardín debidamente cortados y podados, la solución más cómoda es la motosierra tradicional de gasolina. Un producto que pese al auge de los modelos de batería sigue estando presente en el mercado tanto por su amplia potencia como por su capacidad de uso y autonomía. Todo ello sin olvidar la mayor resistencia que suelen tener estos productos. Como muestra de ellos encontramos el modelo Makita EA3200S35A. Esta motosierra de gasolina dispone de un motor de una potencia aproximada de 35 kilovatios. Una potencia que unida al diseño afilado de su espada y funcionamiento del motor permiten poder cortar no solo ramas sino también todo tipo de tronco y árboles de forma eficaz y sin esfuerzo. Para facilitar el trabajo el producto cuenta con un sistema de amortiguación que te ayuda a evitar las molestias durante el corte y te hace ser más productivo. Además para que el mantenimiento no te suponga un problema este producto es muy fácil de limpiar contando con una cadena fácil de montar y desmontar. EINGEL GEEC 2240 Esta motosierra cuenta con una potencia de 2200 vatios, un poder con el que serás capaz de producir diferentes labores, desde el corte de troncos livianos hasta aquellos más robustos, ya que su motor eléctrico permite que puedas llevar a cabo diferentes trabajos tanto en tu jardín como fuera de este. Comparada con otros modelos de motosierra, la EINGEL GEEC 2240 es un producto que posee un agarre suave y esto es debido a que cuenta con una empuñadura ergonómica, la cual permite que puedas manejar esta herramienta con total comodidad mientras llevas a cabo labores de bricolaje, además de que te garantiza un nivel de seguridad mucho más alto, asegurando que contarás con un producto seguro. En ese caso este modelo de EINGEL cuenta con una protección que evita el retroceso del aparato, actuando mediante un freno inmediato de la cadena, deteniendo de manera eficaz el producto en caso de que se efectúe en contratiempos al momento de manipularlo, evitando que quedes expuesto a peligros que ponen en riesgo tu salud. Y así hemos llegado al final de este vídeo, esperando que te haya gustado, si así ha sido por favor regálanos un me gusta y si te gusta este tipo de contenido por favor considera suscribirte a nuestro canal recordando darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. En buenos y baratos hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenerte siempre actualizado con los mejores precios y productos del mercado.